En realidad la práctica de un arte marcial no tiene vacaciones. Hubo solamente un receso para las fiestas, pero en realidad siempre se siguió practicando. Y ahora estamos en esta semana arrancando el año, junto con todas las actividades, en realidad arrancando el año. Lo que están haciendo los chicos están empezando a acercarse con un poco más de ganas y compromiso porque arrancó el año, ¿no? Pero nosotros estuvimos siempre acá practicando y es lo que estamos haciendo siempre. Fuimos recibidos de una manera muy generosa por parte del Grupo Compañía ya hace seis años de esto y pudimos ir desarrollando nuestra disciplina de manera regular. Al principio estábamos dentro del gimnasio de Pechito Marzano, que estaba en este lugar en ese momento. Tuvimos un tiempo en el cual fuimos al gimnasio de él y después volvimos nuevamente acá, que nos abrieron las puertas de manera muy generosa, como ya dije, la comisión del club. Estamos realmente muy contentos de estar dentro de esta institución tan prestigiosa de salto y representando de alguna manera con los atletas de salto en su propia ciudad. Sí, el calendario de competencias que tenemos es muy nutrido. Aproximadamente son de 30 a 40 torneos anuales. Nosotros decidimos cuáles son los que realmente consideramos más beneficiosos para los chicos de la escuela. En la escuela generalmente metemos uno o dos torneos mensuales, pero lo destacable de este año es que se está realizando en Brighton, en Inglaterra, el campeonato mundial de taekwondo y hay dos competidoras, tres competidoras de la ciudad de salto que ya están clasificadas. Una está por confirmarse si va a poder viajar, pero dos de las chicas que ya tienen experiencia, Florencia Villar y Ludmila Ojeda, las dos con medallas en Italia 2014, ya están clasificadas para participar en Inglaterra ahora en el año 2016. Solamente se trata de una cuestión de talento y de esa cuestión natural que nutre a los atletas que les va bien, sino en realidad hay una gran carga de compromiso y de decisión por parte de las chicas para seguir desarrollándose y creciendo, no solo en el plano deportivo, sino en el plano de un practicante de artes marciales. El deporte en realidad es una muy pequeña parte de lo que representa realmente la práctica de una disciplina como el taekwondo, es lo que por ahí más se nota la parte deportiva, pero en realidad el desarrollo del practicante es muchísimo más amplio y muchísimo más valioso y las chicas cumplen con todos los requisitos que tienen que tener un buen practicante. Hay un grupo de chicos chiquititos que vienen también desarrollándose y manejándose en un circuito nacional. El circuito nacional está lleno de medallas que los chicos hayan traído para salto. Marcamos esto de las chicas porque por ahí tiene un... Claro, tiene otro nivel, tiene otro tipo de relevancia, pero en el calendario nacional hay un montón de nenas y nenes que están haciendo todos los pasos previos para las competencias internacionales y les está yendo muy bien. El otro día viajamos a Brasil en el año pasado, en el mes de noviembre, y Clarita Canepa, una chica de 10, 11 años, sacó primero y segundo puesto, realmente le fue muy bien. Hubo Nuria Mariani, que es otra de las chicas que tenés que clasificar, todas las nenas que han resacado medallas en un campeonato fuera del país, pero la diferencia con Ludmila y Florencia es que este es un campeonato mundial por clasificación y no es tan sencillo. Damos clases de taekwondo de lunes a jueves, el horario de los chicos es de 7 a 8, y de 8 a 9 y media, 10 es el turno de los adultos. En realidad invitamos a todas las personas que tengan cualquier tipo de inquietud, hablar sobre lo que se practica o cómo se practica realmente no alcanza. Yo los invito a que vengan, hagan un par de clases, se fijen si es lo que andan buscando, la mejor manera de saber si esto es para uno es haciéndolo. Es una experiencia enriquecedora el hecho de la práctica del taekwondo y está abierto para todas las personas de todas las edades, ambos sexos, cualquier tipo de capacidad. Por ejemplo, el campeonato de Brighton va a ser el primer campeonato mundial para capacidades diferentes. Entonces, ya hay un desarrollo institucional deportivo que involucra cualquier tipo de posibilidades para todos los tipos de personas. Muchísimas gracias.